Música Hubo un estudio reciente en Estados Unidos que ha dejado a mucha gente sorprendida según este estudio las mujeres, las mujeres cristianas están saliendo en manadas de la iglesia se están yendo usted sabe que las mujeres es lo que es el fundamento es lo que sostiene muchas veces la iglesia y un ejemplo de la cumbre de oración del viernes cinco hombres venimos las demás mujeres ahora por qué esto de que las mujeres estén yendo de la iglesia es una buena noticia porque a la medida que las mujeres en Estados Unidos dicen los vamos de la iglesia los hombres que han estado ausentes de la iglesia tienen que regresar a la iglesia y cuando la iglesia cuando los hombres regresan a la iglesia van a traer a su mujer y van a traer a sus hijos y van a traer a su familia así es que hermanas de West Park y los que nos están viendo ustedes no tienen que imitar ese ejemplo sigan viniendo sigan siendo columnas porque al final del día el que nos bendice está sentado en el trono de la gracia reinando eternamente y para siempre ¿lo creen iglesia? ok, excelente la historia que vamos a estudiar hoy es una historia fascinante es una historia donde tú y yo nos vamos a identificar por el hecho de que en más de alguna ocasión hemos estado donde estuvo este hombre hemos titulado el mensaje de esta mañana no podemos callar si tú estás siendo oprimido oprimida tú no puedes callar esa opresión si te sientes hoy en soledad no puedes callar esa soledad si te sientes menos que los demás no puedes callar ese sentir y el Señor hoy te exhorta a que saques de tu corazón a que saques de tu mente lo que hay esa soledad ese aislamiento esa situación que estás viviendo entonces el día de hoy vamos a estudiar los versículos del 40 en adelante en Marcos capítulo 1 vamos a hablar sobre la situación de un hombre que estaba pasando por algo tremendo una lepra una lepra era una enfermedad súper contagiosa diga conmigo el desánimo dígalo fuerte el desánimo se contagia dígalo fuerte la pasión también se contagia me dicen amén entonces o tú vives apasionado y contagias a otros o vives tú desanimado y también contagias a los demás leemos la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo un hombre con lepra se acercó diga conmigo se acercó dígalo fuerte se acercó se arrodilló dígalo conmigo se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara si tú quieres le dijo puedes sanarme y dejarme limpio dijo movido a qué iglesia a compasión Jesús extendió la mano y lo tocó si quiero dijo queda sano al instante diga conmigo al instante dígalo fuerte en esta mañana yo declaro un instante en mi vida la lepra desapareció y el hombre quedó sano entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia y que le dijo no se lo cuentes a nadie en cambio preséntate ante el sacerdote y deja que te examine lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepras esto será un testimonio público de que has quedado limpio versículo 45 pero que dice iglesia pero el hombre hizo correr la voz levanta tus manos iglesia y di yo voy a correr la voz de que Jesús me ha sanado de que Jesús me ha restaurado alguien le puede dar una yo es que a mí me emociono con esa palabra Dios te dice tienes que correr la voz pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos los que había sucedido como resultado que dice iglesia grandes multitudes pronto rodearon a Jesús de modo que ya no podía entrar abiertamente a ninguna ciudad tenía que quedarse en lugares apartados pero aún así la gente de todos partes seguía acudiendo a él me dicen amén hermanos ok vea usted esto vamos a sentar las bases de este mensaje alguna vez usted se ha preguntado cuál fue el motivo por el cual Cristo vino del cielo a la tierra porque se encarnó porque dejó su trono de gloria donde le servían millones de ángeles arcángeles querubines serafines y todo lo creado imagínese usted que usted le pida al primer ministro de Canadá que deje allá su palacio en en a donde está y vaya a servirle a los indigentes de London cuál sería el propósito del ministro de despojarse de su realeza y servirle a los demás vea aquí está lo que la pregunta porque Cristo vino a la tierra dice cuando Jesús los oyó les dijo que le dijo iglesia la gente sana no necesita médico yo nunca he visto una persona sana saludable robusta decir voy alegre al hospital porque me siento bien nadie dice eso todos van al hospital porque tienen una dolencia tienen algo por el cual se quejan tienen una enfermedad un dolor un padecimiento entonces Cristo viene y dice la gente la gente sana no necesita médicos los enfermos si no he venido a llamar a los que creen justos sino a los que saben que son pecadores pregunto algo en esta mañana cuántos aquí saben que son pecadores diga conmigo estoy en el lugar correcto me dicen amén iglesia entonces qué es lo que Cristo estaba diciendo en este versículo que los sanos no necesitan médicos los que no están ahogándose no necesitan salvavidas y los que no son condenados no necesitan abogados entonces si tú estás aquí con nosotros en esta mañana y sientes que necesitas que alguna parte de tu vida necesita ser sano estás en el lugar correcto si te sientes que alguna situación en tu vida te está ahogando estás en el lugar correcto y si tú crees que estás siendo juzgado condenado por algo estás en el lugar correcto porque porque en este lugar está el médico de médicos está el mayor salvavidas del universo y está el abogado que no ha perdido ninguna batalla ni tampoco la va a perder contigo me dicen amén iglesia alguien le puede dar un aplauso señor en esta mañana gloria a Dios entonces cuál es la primer condición el primer paso para ser sano el primer paso para tu sanidad para tu restauración para que te levante de donde estás es reconocer tu condición no hay peor enfermo que aquel que cree que no está enfermo y es verdad nosotros declaramos palabra de vida y palabra de sanidad pero aquí había un hombre que sabía su condición de leproso sabía su condición física su condición emocional su condición espiritual y su condición social porque esas cuatro áreas son las que el señor quiere sanarte en esta mañana entonces cuando tú reconoces tu condición y dices señor yo no puedo con lo que estoy viviendo yo ya no aguanto este dolor no aguanto esta angustia no puedo con este yugo no puedo con esta carga que me oprime ahí comienza tu sanidad ahí comienza tu restauración y nos pasa muchas veces como ese señor que iba en la calle del vecindario donde no había luz y llevaba una lámpara y el señor era ciego y le decían señor pero tú siendo ciego para qué llevas una lámpara y él decía bueno no la llevo para mí la llevo para que te alumbre a ti así es que muchas veces aún en tu enfermedad tú puedes glorificar a Dios aún en la situación que te asedia tú puedes glorificar a Dios vea usted esto entonces entonces el primer paso para que nosotros seamos sanos es reconocer nuestra condición miremos entonces la historia de esta mañana dice un hombre con lepra se acercó se arrodilló a Jesús y le suplicó entonces cuando yo reconozco mi situación entonces preparo cómo yo voy a enfrentar lo que estoy viviendo y dice que este hombre reconoció su condición e hizo tres cosas por el cual yo te sugiero en esta mañana que las hagas también conmigo qué fue lo que hizo primeramente se acercó y quiero decirle algo su sanidad está en la distancia que hay entre usted y Dios en la distancia que hay entre usted y su sanador es que mire es que el leproso tenía un serio problema social tenía que vivir aislado la gente no se le podía acercar el hombre no tenía vida social lo segundo que hizo fue que se arrodilló doblegó su ego doblegó su altivez doblegó su orgullo y cuántos de nosotros aquí ya hubiésemos recibido el milagro que le estamos pidiendo al señor si le hubiésemos agregado una pizca de humildad a lo que te está pasando a lo que tú estás viviendo y tercero dice que le suplicó entonces vea este hombre lo único que tenía para poder salir de la situación que estaba viviendo era darse una oportunidad a ver si Cristo podía hacer algo por él los médicos no podían los sacerdotes lo habían apartado sus familiares lo habían abandonado económicamente estaba quebrado como estás tú en esta mañana por eso te dije en esta historia yo me identifico porque en algún momento de mi vida o posiblemente en estos momentos habrá una parte de mi vida que tiene lepra y necesita ser sanado entonces cuando eso sucede cuando este hombre se acerca ok se arrodilla y le suplica mire lo que la palabra de Dios dice lo puede leer conmigo iglesia acérquense a Dios y que dice y él se acercará a ustedes mire muchas veces nosotros los pastores cometemos serios errores teológicos cuando le predicamos a la gente decimos señor baja señor desciende señor acércate que más cerca está Cristo Jesús que se despojó de su gloria se hizo hombre fue a la cruz murió por ti resucitó por ti y hoy está a la diestra del padre abogando como abogado intercesor para que toda oración que salga de tus labios puedan ser contestadas de acuerdo al poder y autoridad que hay en él me dicen amén entonces levanta tu mano conmigo y en vez de pedirle a Dios que baje yo voy a subir mi relación con él dice acércate a Dios y él hello can you say that with me acércate a Dios y él se acercará a mí ahora bien filipenses 2 dice lo siguiente para que en el nombre de Jesús que fue lo que el leproso hizo se arrodilló se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra versículo 11 que dice y toda lengua que fue lo que hizo el leproso que fue lo que hizo el leproso él confesó y le suplicó y dice y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria del Dios Padre alguien dice gloria a Dios a esa palabra iglesia alguien le da un aplauso al Señor y dice por lo cual Dios que dice iglesia también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre y su nombre es Yeshua Hamashia Jesús el Mesías el Rey de Reyes y Señor de Señores en su nombre toda lepra se va toda enfermedad es sana toda pobreza huye y todo débil es fortalecido in the name of Jesus our Savior habrá alguien que está aquí conmigo en esta mañana ahora analicemos un poquito iglesia amada iglesia de West Park que era la lepra en tiempos de Jesús la lepra en tiempos de Jesús no era una enfermedad única de la piel según los rabinos y los maestros de la ley habían 72 condiciones de la piel que se definían como lepra el acné era definido como lepra las ronchas los problemas que tenemos en la piel y quien de los que estamos aquí de nosotros se escapa a la idea de que tú tienes un problema con tu cuerpo los que somos bajitos queremos ser más altos las jirafas quieren ser bajitos los blancos dicen no me gustaría ser más morenito mi hermano los negritos dicen pues señor por favor ponme un poquito de lejía y estamos todos confundidos oiga saben por qué había 72 tipos de lepra o condición de piel para que nadie se escape de la idea de que no importa la condición de tu vida hay solución en Cristo Jesús me dicen amén iglesia entonces la lepra era una enfermedad altamente contagiosa por eso la gente evitaba relacionarse con un leproso y mira lo que dice Levítico 13 con respecto a la lepra en cuanto al leproso que tiene la llaga sus vestidos serán rasgados en otras palabras la lepra te despoja de la dignidad que tienes por qué crees tú que Cristo murió desnudo porque se estaba identificando con el leproso que tenía que rasgar sus vestidos porque se estaba identificando con la desnudez de Adán y Eva en el huerto del Edén porque se estaba identificando con tu desnudez y la mía en términos espirituales y dice que los vestidos serán rasgados y su cabeza será despeinada se cubrirá hasta la nariz y pregonará impuro impuro pecador pecador inmundo inmundo y este hombre sin saberlo sin saberlo ataba su presente a sus palabras ataba su futuro a lo que decía y esa era la ley del leproso y todo el tiempo dice que tenga la llaga quedará impuro y cuántas llagas espirituales o morales nosotros podemos tener en esta mañana y muchas veces esa llaga es precisamente lo que no te ha dejado avanzar y dice y quedará impuro siendo impuro habitará solo y su morada estará fuera del campamento y vea un hombre leproso sufría cuatro consecuencias en el antiguo testamento y un hombre y una mujer en nuestros tiempos si tú no lideas si tú no tratas si tú no confrontas el pecado la situación que te aleja de Dios similar al leproso vamos a vivir en la misma condición el primer efecto que el leproso tenía lo sufría en su cuerpo porque la la lepra va carcomiendo la carne a tal grado que algunos perdían la nariz otros perdían las manos algunos perdían los pies y a cuántos de nosotros no nos gustaría tener hoy una mejor salud física y cuántos de nosotros cada vez que nos comemos esas dos hamburguesas con siete quesos nos sentimos mal y como el leproso tenemos una condición física y como el leproso estamos pagando la consecuencia de ese de esa condición pero aparte de que este hombre sufría en carne propia la lepra la enfermedad contagiosa también lo vivía religiosamente porque dice era expulsado de la congregación no ponía a venir a la iglesia y cuántas personas dicen yo no voy a la iglesia hermano pastor porque es que usted no conoce mi condición es que usted no sabe cuánto he pecado no sabe a cuántas mujeres he engañado usted no sabe con cuántos hombres me he acostado usted no sabe cuántas botellas me he tomado usted no sabe cuántos cigarros me he fumado te quiero decir algo aunque el mundo te expulse y aunque te digan que eres el más vil pecador no hay pecado que la sangre del cordero no pueda limpiarte eternamente y para siempre si el mundo te desprecia Jesucristo aquí te acepta si el mundo te enferma Jesucristo aquí te sana y si el mundo te dice que tú eres nadie allá afuera aquí el Señor te dice tú eres un auténtico hijo o hija de Jehová de los ejércitos y con ese título serás más que victorioso levántale un aplauso al Señor iglesia yo le voy a decir algo que tal vez no le va a gustar a todos pero es mi deber decírselo Canadá no es para todos hello Canadá no es para todos Canadá es para aquellos que quieren tener un nuevo inicio y un nuevo comienzo en sus vidas tomados de las manos de Dios yo he tenido familias e iglesias que me han dicho literalmente pastor la única familia que tenemos nosotros es la iglesia son ustedes y que lindo es saber hermanos que a pesar de nuestras diferencias y a pesar de que muchas veces tenemos roces yo a ti te considero como mi auténtico hermano y hermana en Cristo Jesús y el leproso te dio un problema vivía aislado el pecado aísla la distancia con Dios te aísla este hombre no tenía amigos no podía ir a fiestas no podía ver el partido de la selección con los con los demás panas no podían no lo aceptaban lo rechazaban y cuántos de nosotros hemos estado en el lugar de ese leproso y cuántas señoritas y jóvenes que están aquí conmigo sufren del rechazo en sus escuelas y tienes que ceder a lo que se llama el peer pressure de poder hacer lo que el otro grupo hace porque si no lo haces entonces no eres parte de ellos y tienes que acostarte con el muchacho porque si no no te aceptan y tienes que fumarte el cigarro si no te expulsan y este leproso vivía en esa condición social de aislamiento pero también este hombre sufría otro aspecto de su vida la parte financiera quien le daba trabajo a un leproso a quien le gusta trabajar con un amargado a quien le gusta trabajar con una envidiosa a quien le gusta laborar con una persona que desea tu mal y el leproso tenía cuatro problemas la letra lo había diezmado físicamente lo había alejado de su iglesia lo había apartado de sus amigos y lo tenía en quiebra financiera habrá alguien que se identifique con este leproso en esta mañana por lo menos yo me identifico por lo menos en una o dos áreas con él y esa era la condición de este hombre y cuál es la similitud de la lepra y el pecado que nosotros practicamos es igual la iglesia la diferencia entre la lepra física y la espiritual es que una te come el cuerpo y la otra te come el alma pero somos afectados por ella la lepra como el pecado comienza como algo insignificante aquellos que fumamos cigarros quien comenzó fumándose una cajetilla comenzaste con lo que dejó tu tío después de la plática con tu papá aquellos que estamos en el licor no es verdad que cuando la probaste por primera vez diste ay que amargo que amargo y hoy que decís que dulce que dulce nadie entra a pornografía viendo una película entera todo comenzó con una foto es lo mismo que la lepra nos succiona nos atrae nos atrapa como la lepra el pecado al principio no causa dolor porque tú crees que Eva cayó porque creyó que comer del fruto prohibido era normal no le iba a dañar si me meto con ese hombre que me van a dañar si es mi cuerpo si yo hago con lo que lo que quiera con él el pecado siempre se presenta en forma en forma de placer y termina en forma de dolor si no diles a las hermanitas o dígan a los hombres acá que lo probamos y en el lío que nos metimos ay a mí a mí me hubiese encantado conocer a Cristo a la edad que tiene muchos jóvenes aquí en esta mañana no hubiese cometido las barrabasadas y los y los y los y los grandes errores de mi vida si alguien me hubiese hablado de que hay un Dios que me ama y hay que un Dios que me cuida y hay un Dios que sabe que yo soy precioso delante de él y así como la lepra el pecado va creciendo lentamente nadie comienza odiando a una persona todo comenzó por un malentendido y a menudo desaparece por un tiempo y después regresa la lepra comienza a adormecer los sentidos ¿cuántos aquí han sido anestesiados? tal vez porque te sacaron una muela tal vez porque te hicieron una cirugía y no sentiste nada en la parte infectada porque estaba anestesiada y esa agnesia que te causó adormecimiento ¿qué es lo que causa apartarse de Dios? adormecimiento espiritual y con el tiempo hermano la persona cambia y el que tú creíste es que era un buen cristiano se convirtió en tu enemigo y la persona que tuviste sentada en esa silla ahora está sentada en la silla del contrario y tenemos muchas veces nosotros esa lepra moderna en la sociedad que estamos viviendo y la primera es el endurecimiento del corazón cuando nos empecinamos a odiar nos empecinamos a sentir rencor nos empecinamos a a a guardar esa raíz de amargura había un hombre que Dios quería usar ¿cuántos hombres aquí le gustaría ser usados por el Señor? pero este hombre tenía un problema su corazón estaba leproso Dios quería usar a Moisés como libertador de Egipto pero le hizo una prueba es más le hizo varias pero le voy a mencionar solo uno cuando estaba frente a a Moisés el Señor le dijo Moisés a mí un favor mete ahora tu mano en tu seno el seno del Antiguo Testamento era el corazón y él metió la mano en su seno y cuando la sacó le habla conmigo y le dice que dice he aquí que su mano estaba que leprosa como la nieve imagínate iglesia si el Señor estuviera aquí con nosotros hoy en persona y nos dijeran todos los de la iglesia Huespar pongan su mano en el corazón y dependiendo de lo que hay en tu corazón así saldrá tu mano te pregunto como saldrá tu mano y la mía no sal ahí se queda si o no que revelará esa mano esa raíz de amargura contra tu tío contra tu padre esos insultos contra tu madre esos engaños contra tus hijos que saldrá si Dios nos dice en esta mañana mete tu mano en tu seno en tu corazón y te voy a mostrar que hay en él creo que todos aquí no pasaríamos la prueba la amargura es otro tipo de lepra la inconformidad a donde estás ahorita impide ver a donde Dios te quiere llevar y termino con esto iglesia el leproso viene y le dice si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio movido a compasión lealo conmigo que dice Jesús extendió su mano y lo tocó vea mira esto por favor pon atención a esto y terminamos los líderes de religiosos y la gente hacían todo lo posible por mantener el leproso a distancia Cristo hace todo lo posible para que el leproso se acerque a él el leproso infectaba a los que tocaba Jesús sanaba a los que se acercaban ay Dios mío no me han entendido todavía la lepra del leproso no era tan poderosa para infectar a Jesús pero la sanidad de Jesús era tan poderoso para sanar al leproso y yo te digo algo en esta mañana acércate a Jesús que él quiere sanar tu lepra y la mía que él quiere sanar tu corazón y que él quiere sanar tu vida as as a a Gracias.